Este es mi pequeño homenaje para todos los argentinos Un acento especial Y aunque no sepa un carajo Me las doy de intelectual Soy argentino Como asado con morcillas y mollejas Soy argentino Se me nota cuando pasa una pendeja Soy argentino Canto el himno y juro con gloria morir Pero mientras haya joda Yo me quiero divertir Soy argentino Leo a Mafalda y a Fontana Rosa Soy argentino Como las cuartetas y la negra sosa Soy argentino Miembro del club de antiojito y antifaz Mi marinero es poquito Y piluso al capitán Soy argentino En la escuela siempre izamos la bandera Soy argentino Desde el Atlántico a la cordillera Soy argentino Dame un pedete de queso y jamón Para tomar una cindor Y que coste un alfazón Y que coste un alfazón Soy argentino Soy argentino Vamos, vamos, vamos Argentina Yo te quiero ver campeón Vamos, vamos Argentina Yo te quiero ver campeón 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 Gracias.